Licenciado Durán, aquí en la Feria del Libro, en el estando de la provincia de Misiones. Y bueno, queríamos saber un poco que me cuente de qué trata Inténtalo, ¿no? Porque estamos también, tiene unas letras en coreano, que usted ya me va a contar la historia y por qué, qué es lo que significa. Bueno, Inténtalo, el título Reflexiones para Emprendedores, justamente lo que intenté hacer un análisis de cómo son los emprendimientos y los emprendedores en el mundo en general, cómo son los emprendimientos y los emprendedores en América, cómo son en Latinoamérica, y cómo son en Argentina y en particular en la provincia de Misiones. Realmente el espíritu, la actitud emprendedora del argentino es muy relevante, tanto que siempre, permanentemente, está entre la mayor cantidad de emprendedores en relación a la población económicamente activa del país. Realmente siempre estamos, figuramos entre los primeros puestos, pero también tenemos, pecamos de algo, porque los emprendimientos tienen una alta mortandad dentro de los dos primeros años de vida. Y eso... ¿Y eso a qué se debe? Está ocasionando muchos problemas, porque realmente un emprendedor frustrado que muere el emprendimiento de un año o a los dos años, realmente le cuesta retomar otro emprendimiento cuando tuvo lo que es un fracaso. Y se debe, en general, a la falta de capacidades que tendría que tener el emprendedor para poder gestionar mejor cualquier tipo de emprendimiento que tenga la idea de llevar adelante. O sea, baso mi estudio en que todos los emprendedores tendrían que capacitarse más para poder planificar mejor y tener mayores posibilidades de gestionar con éxito el emprendimiento. Bueno, y usted planteó también la diferencia entre los emprendedores, ¿no? A nivel mundial, a nivel latinoamericano, en la Argentina y en misiones puntualmente, ¿no? Digo, misiones en general en la provincia o en alguno de los departamentos, en determinados departamentos del municipio. Yo trabajo en capacitación justamente de emprendedores y emprendedoras y un poco fue volcar algo de esa experiencia a lo largo de 8, 10 años últimos capacitando a emprendedores. Y el archivo que tengo me permite analizar cuáles son los problemas con los que mayormente se encuentra el emprendedor misionero, sea de Posadas, de Iguazú, El Dorado o de cualquier otra... ¿Cuál es la mayor problemática? La capacitación. La capacitación, no como se pensaría que es la falta de recursos. Los recursos están, la actitud emprendedora está, falta la aptitud, falta de capacidad. Perfecto. Y este libro, digamos, más allá del estudio, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó poder hacer? Porque veo también que tiene el mapita de la provincia de Misiones, Ecosistema, Emprendedor, Misionero, con flechitas hacia abajo. ¿Tiene algún significado en particular? Lo que apunte, luego de hacer un análisis en general, como te contaba inicialmente, es a que en Misiones se genere un ecosistema emprendedor-misionero, que el entorno para el emprendedor sea fértil para poder gestionar los emprendimientos con éxito. O sea, que no solamente nos preocupemos en que el Estado esté presente, sino los profesionales del ámbito de ciencias económicas, las personas que estamos en relación con lo que sea capacitación, por ejemplo, trabajemos de manera conjunta, tenemos universidades, tenemos facultades de ciencias económicas, que tendríamos que trabajar de manera conjunta para poder generar un ecosistema emprendedor-misionero. Acá veo tres índices, podríamos decirlo, que es políticas, servicios y cultura, también acompañados con el capital humano, el mercado y las finanzas. Sí, porque justamente, como decía, no solamente tenemos que esperar políticas de parte del Estado, sino que los servicios tienen que ser buenos, tenemos que tener, por ejemplo, que en general en Misiones no es bueno el servicio de Internet, o es muy lento o se corta, es una de las cosas que tendremos que mejorar más rápidamente, porque la tecnología avanza día a día, y si el emprendedor, el productor misionero no tiene acceso a ella, difícilmente va a poder capacitar. Dentro de los emprendimientos que usted encontró a lo largo de este tiempo, ¿en qué ámbitos, qué ámbito mayormente la gente trabaja? Bueno, nosotros, en el caso nuestro de Misiones, tenemos la mayor cantidad de emprendedores que trabajan en lo que sea productores, productores de productos básicos, y además, sabiendo de que Misiones es una provincia turística, la parte de servicios es una de las que mayor cantidad de emprendimientos se encuentre, y es donde más estamos necesitando capacitar a estos emprendedores. Perfecto, bueno, y ahora va a estar presentando el libro, lo va a dejar aquí en el stand, va a estar a disposición de la gente, los que quieran, por ejemplo, en Misiones, o fuera de Misiones, también aquí en Buenos Aires, conseguir el libro, ¿cómo lo tienen que hacer? Acá en la feria va a estar desde hoy hasta el 9 de mayo, permanentemente, y en Misiones sí están las principales librerías, todavía no en el país, que espero tener el impulso a partir de esta feria, que estén en otras zonas del país también. Bueno, y para terminar, quiero que me cuente, inténtalo en coreano, porque sé que le gusta mucho el taekwondo, que es deportista, cinturón negro, entonces, bueno, quiero ver esa otra faceta, conocerla un poquito más. Sí, realmente, si uno estudia un poquito de lo mucho que nos brinda el taekwondo, a los que nos gusta, nos apasiona, yo hice una comparación en el capítulo 3, justamente, de cuáles son las coincidencias que hay entre un emprendedor y un taekwondo, que realmente, en taekwondo, cuando comenzamos a practicarlo, es muy importante tener un guía, que es nuestro entrenador o entrenadora, que nos inicia en los rudimentos del taekwondo. Por eso yo considero que al emprendedor le vendría muy bien también contar con alguien que esté acostumbrado a gestionar algún proyecto para poder guiarlo en el camino que es duro, también lleva mucha práctica, mucho sudor y muchas lágrimas normalmente, para poder llegar al objetivo que es tener éxito en el emprendimiento. Por eso hice un análisis y lo comparé, por todo lo que la pasión de uno u otro va llevando a conseguir los objetivos y las metas que se han propuesto. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Un gusto y, bueno, le deseo muchísimos éxitos con Inténtalo. Muy lindo el título también. Muchas gracias.